Encuentra un lugar tranquilo y sin distracciones donde puedas sentarte o recostarte cómodamente. Si prefieres sentarte, asegúrate de que tu espalda esté recta pero relajada. Cierra los ojos y comienza a enfocar tu atención en tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu nariz o de tu boca. Lleva tu atención al diafragma y comienza a inhalar lentamente, contando hasta cuatro, expandiendo tu abdomen mientras lo haces. Sostén la respiración por un breve momento. Exhala lentamente, contando hasta seis, dejando que tu abdomen se contraiga. Imagina que estás liberando todo el estrés y la tensión con cada exhalación. Repite este patrón de respiración profunda. Inhalar contando hasta cuatro. Sostener brevemente y exhalar contando hasta seis. Inhalar contando hasta seis. Sostener brevemente. Exhalar contando hasta seis. Sigue así unos instantes. Música 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 Cuando hayas terminado de explorar tu cuerpo, regresa tu atención a tu respiración. Haz unas cuantas respiraciones profundas más y luego vuelva a respirar de manera normal. Ahora vamos a recorrer diferentes partes del cuerpo. Vamos a observar cada una de esas partes. Entonces, prestamos atención a los dedos de los pies. Así que presta atención a la sensación en cada uno de los dedos de los pies. Nota si sientes tensión, calor, frío, hormigueo o cualquier otra sensación. Si observas tensión, suelta. Enfócate en las plantas y los talones de los pies. Observa cómo se sienten en contacto con el suelo, con el calzado. Observa ese contacto. O si estás tumbado, observa las plantas de los pies. Si observas tensión, entonces suelta. Presta atención a tus tobillos y cómo estos se conectan con tus piernas y tus pies. Presta atención ahora a las pantorrillas y a las espinillas. Siente ambas, notando cualquier sensación en estas áreas. Y si observas tensión, suelta. Enfócate en tus rodillas. Presta atención a cómo se sienten, a cómo están. Y si hay alguna tensión. Nota tus muslos, tanto en la parte delantera como en la trasera. Presta atención a cualquier sensación que puedas sentir en esos músculos. Siente tus caderas y glúteos. Nota cómo se conectan con las piernas y con la parte inferior de tu torso. Enfócate ahora en la parte frontal y en tu espalda. La zona abdominal y lumbar. Nota cualquier sensación de tensión o malestar. Suelta. Sube hacia tu pecho y tu espalda media. Incluye tus costillas y los músculos de la espalda. Nota cómo se siente tu respiración en ese área. Enfócate en tus hombros. Nota cómo se conectan con tus brazos y tu cuello. Observa cualquier tensión en esta zona. Presta atención a tus brazos. Desde tus hombros hasta los codos. Y luego hasta las muñecas. Nota cualquier sensación en tus bíceps, tríceps y antebrazos. Enfócate en tus manos. Incluidos tus dedos, palmas y dorso de las manos. Observa cómo se sienten. Observa si hay alguna tensión. Presta atención a tu cuello. Nota cómo se conecta tu cabeza con el resto de tu cuerpo. Observa su estructura. Observa si hay tensión. Y suelta. Presta atención a la parte superior de tu cabeza. Incluido el cuero cabelludo. Nota cualquier sensación o tensión en este área. Y suelta. Y suelta. Mientras avanzas por las diferentes partes del cuerpo, la respiración puede servirte para regular las sensaciones. Inhala calma y relajación en cada área que estés explorando. Y exhala la tensión. Exhala la tensión y el malestar. Y continúa ese proceso hasta que hayas explorado todas las áreas del cuerpo. Te sientas con más relajación. Enhala calma y relajación en cada área que estés explorando las sensaciones. Enhala calma y relajación en cada área que estés explorando las sensaciones. Así. Enhala calma. Enhala calma y relajación en cada área. Enhala calma y relajación en cada área que estés explorando las sensaciones. Ahora que lo has relajado, ¿puedes elegir entre continuar ahí o volver al movimiento? Si es así, empieza poco a poco, movilizando los dedos de los pies, moviendo ligeramente las pantorrillas, los muslos. Inhala el aire, abre los ojos y exhala. Observa tu sensación. Puedes volver a este ejercicio siempre que quieras y recorrer y ser consciente de tu cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!